¿Cómo tú te motivas en un juego? Cuando metes 40 es fácil Pero cuando vienes en un mal juego Cuando la gente te pilla Cuando estás en una cancha hostil donde Todos los insultos ¿La cancha donde más te insultaron? ¿Cuál? Todas Esa es una línea Ya, ya, ya Yo era un batón ¿Será un batón? Ya, enemigo público no me lo hago Pero vale ¿Será un batón? Si eras un batón entonces Entonces si eras un batón en ese entonces Ahora con las Con las reglas que se estipulan En el baloncesto actual ¿Cuántos puntos meterías tú?